Media Maratón Ciudad de Arauca Domingo 25 de Noviembre, 7 de la mañana, 21 kilómetros, Categoría Élite 10 kilómetros, Categoría General, 18 a 35 años, Categoría Master, 36 a 45 años, Categoría Senior Master, 45 en adelante, Categoría Juvenil, 15 a 17 años 3 kilómetros, Discapacidad y Categoría Infantil, de 13 a 15 años, Inscripciones hasta el 19 de Noviembre Mayores informes 885-4650 o en las oficinas del Instituto Departamental de Deporte y la Recreación Invita y organiza Col Deportes Arauca, evento avalado por la Federación Colombiana de Atletismo, Gobernación de Arauca Humanizando el Desarrollo